Shalom a todos. En el corazón de la historia judía yace un misterio que ha perdurado a través de los siglos. El destino de los tesoros del segundo templo de Jerusalén. Destruido en el año 70 de la era común por los romanos. Este templo no solo era un centro de fe y cultura, sino también el guardián de invaluables tesoros. Cuyo paradero ha intrigado a historiadores, creyentes y buscadores de misterios por igual. ¿Fueron estos tesoros escondidos salvaguardando una antigua sabiduría para generaciones futuras? ¿O acaso cayeron en manos de los conquistadores dispersándose por el vasto imperio romano? Este artículo te invita a un viaje a través del tiempo, explorando las leyendas y las verdades que rodean a estos tesoros perdidos. Un viaje que no solo revela aspectos fascinantes de nuestra historia, sino que también refleja la resiliencia y la fe inquebrantable de nuestro pueblo. Como rabino me siento profundamente conectado con la historia y las tradiciones de nuestro pueblo. Una de las historias más fascinantes y envueltas en misterio es la del destino de los tesoros del segundo templo de Jerusalén. Este relato es una mezcla de historia, leyenda y fe, tejido a lo largo de los siglos. La destrucción del segundo templo por los romanos en el año 70, no solo representó la pérdida de un centro crucial de adoración y cultura judía, sino también la desaparición de numerosos tesoros y artefactos de gran valor histórico y espiritual. A diferencia del primer templo, donde el arca de la alianza tenía un lugar central, el segundo templo carecía de este sagrado objeto, ya que se cree que fue perdido o escondido alrededor de la época de la destrucción del primer templo por los babilonios. En el contexto del segundo templo, los tesoros y artefactos perdidos incluyen otros objetos sagrados y elementos arquitectónicos que eran fundamentales para las prácticas y rituales judíos de la época. Estos objetos tenían un significado religioso profundo y estaban intrínsecamente ligados a la identidad y tradiciones judías. Su pérdida se sintió profundamente en la comunidad judía, no solo como una pérdida material, sino también como una pérdida espiritual. La destrucción del segundo templo también marcó un cambio significativo en la práctica del judaísmo. Ante la imposibilidad de realizar sacrificios y rituales centrados en el templo, el pueblo judío se adaptó enfocándose más en la oración, el estudio de las escrituras y la observancia de la ley y las cotumbres judías en la diáspora. Este cambio fue fundamental para la supervivencia y evolución del judaísmo después de la destrucción del segundo templo. Además, la destrucción del segundo templo ha sido un tema central en la liturgia, las prácticas y la conciencia colectiva judía a lo largo de los siglos. Ha alimentado la esperanza de la reconstrucción del templo y la restauración de una era en la que, según la creencia judía, la presencia divina volverá a tener un lugar físico en el mundo. En resumen, la destrucción del segundo templo fue un evento catastrófico y transformó profundamente la práctica y la identidad judía, dejando un legado que continúa influyendo en la vida y la espiritualidad judía hasta el día de hoy. La historia sobre tesoros ocultos del segundo templo que aguardan ser descubiertos por alguien digno o en un momento predestinado tiene un profundo significado simbólico en la tradición judía. Estos relatos van más allá de la mera curiosidad por riquezas materiales. representan la preservación de la sabiduría y la tradición a través de las épocas. En el judaísmo, la noción del tesoro escondido es a menudo una metáfora de verdades y conocimientos espirituales que están esperando ser revelados en tiempos divinamente designados. Este concepto se entrelaza con la expectativa mesiánica de la tradición judía, donde la revelación de estos tesoros ocultos simboliza la llegada de una nueva era de entendimiento y restauración espiritual. La conexión de estas historias con profecías y signos mesiánicos enfatiza la creencia de un futuro redentor para el pueblo judío. La esperanza de que el descubrimiento de estos tesoros coincida con la llegada del Mesías refleja una expectativa profunda de cambio y renovación. Este descubrimiento sería interpretado no sólo como un acontecimiento de gran alegría y celebración, sino también como un preludio de la reconstrucción del templo y el inicio de una era de paz y armonía universal. Así, estas historias no son sólo parte del folclore, son reflejos de una fin inquebrantable y una esperanza constante que se entrelaza con la esencia de la identidad y las creencias judías. Estos relatos sirven para fortalecer la conexión con un pasado sagrado y alimentar la esperanza de un futuro prometido. Las narraciones que describen el saqueo del tesoro del segundo templo por los romanos y su traslado a Roma se entienden como un capítulo trágico y significativo en la historia judía. Estas historias detallan como tras la destrucción del templo, los romanos no sólo demolieron un lugar sagrado, sino que también se apoderaron de valiosos artefactos religiosos y culturales, un acto que es visto como una profanación de lo sagrado. Estos relatos se sustentan en evidencias históricas y artefactos como los relieves del arco de Tito en Roma, que ilustran la menorá y otros objetos sagrados, siendo transportados a la ciudad. Esta imagen ha quedado grabada en la memoria colectiva judía, simbolizando la profundidad de la pérdida sufrida. Además, la creencia de que algunos de estos tesoros pudieron haber sido utilizados para financiar construcciones en Roma como el Coliseo, añade una dimensión de ironía y dolor a la historia. La idea de que los objetos sagrados del templo pudieron haber sido empleados en la edificación de un espacio dedicado a espectáculos y entretenimientos romanos es considerado por muchos judíos como una continuación de la humillación y el sufrimiento de su pueblo. Por otro lado, algunas narraciones sugieren que elementos del templo se exhiben en lugares de importancia en Roma, como la Basílica de San Juan de Letrán, aunque no hay evidencias concluyentes que respaldan estas afirmaciones. La mera posibilidad genera un sentimiento de conexión y a la vez de conflicto con la historia romana. El relato de estos tesoros no solo revive el recuerdo de un pasado doloroso, sino que también refleja la interconexión entre la historia judía y la historia mundial. Estos eventos son testimonio de cómo el judaísmo ha interactuado y ha sido influenciado por otras culturas a lo largo de los siglos, a pesar de las circunstancias adversas. Estas historias sobre el sacrificio y la reubicación de los tesoros del templo en Roma, por lo tanto, no son solo un recordatorio de la destrucción y el exilio, sino también una reflexión sobre la resistencia y la supervivencia del judaísmo y su capacidad de mantener viva su identidad y fe a través del tiempo. La hipótesis de que parte de los tesoros del segundo templo pudieron haber sido dispersados a lo largo del imperio romano, ocultos o integrados en otras culturas y tradiciones, es una perspectiva que capta la atención de muchos estudiosos e investigadores. Este tema no solo tiene un interés arqueológico o histórico, sino que también se relaciona con la exploración de la diáspora y la influencia del judaísmo a través de la historia. Motivados por esta idea, aventureros y académicos han emprendido búsquedas en distintas partes del mundo. Estas expediciones buscan no solo objetos físicos, sino también huellas de la presencia judía y su impacto cultural en diversas sociedades. Estos esfuerzos representan un intento de reconectar con un legado perdido y de comprender mejor la dispersión y la influencia del pueblo judío. La posible dispersión y asimilación de elementos del templo en diferentes culturas también refleja la historia de adaptación y supervivencia del judaísmo. A pesar de las adversidades, esta tradición ha mantenido y ha adaptado sus creencias, ha venido en circunstancias difíciles y en entornos variados. La búsqueda de los tesoros perdidos del templo van más allá del interés puramente histórico. Representan una búsqueda continua por parte del pueblo judío para entender su pasado, preservar su legado y reafirmar su identidad en un mundo que ha cambiado significativamente desde los tiempos del segundo templo. Cada pista y cada descubrimiento potencial es visto como una oportunidad para reconstruir un fragmento de la historia judía y recuperar una parte de la identidad que se perdió con la destrucción del templo. La interpretación de estas historias sobre los tesoros del segundo templo va más allá de su valor histórico o material. Para un rabino estos relatos simbolizan la resistencia y la fe inquebrantable del pueblo judío a lo largo de los siglos. Los tesoros del templo no son simplemente objetos perdidos. Representan la luz y la sabiduría que han sido pilares de la cultura y la espiritualidad judía, incluso en tiempos de adversidad y dispersión. Esta perspectiva ve los tesoros no sólo como un bien material, sino como un legado espiritual que ha sobrevivido a pesar de las innumerables dificultades que ha enfrentado el pueblo judío. Son un recordatorio de la fortaleza y la capacidad del judaísmo para preservar su identidad y sus tradiciones a lo largo de la historia, especialmente después de eventos tan devastadores como la destrucción del templo. Además, estas leyendas sobre los tesoros perdidos del templo refuerzan la conexión profunda con Jerusalén, que es mucho más que una ciudad para el judaísmo. Es un símbolo de fe, un centro de espiritualidad y un recordatorio constante de la importancia del templo en la historia y en la vida espiritual judía. Jerusalén y el templo permanecen en el corazón de la identidad judía, simbolizando no sólo un lugar físico, sino también un ideal espiritual y una esperanza de redención futura. La búsqueda de estos tesoros perdidos es también una metáfora de la búsqueda del pueblo judío por su propia identidad y su lugar en el mundo. Esta búsqueda transciende la simple localización de objetos físicos. Es un esfuerzo por recuperar y reconectar con una parte esencial de sí mismos que se considera perdida o dispersa. Cada intento de localizar estos tesoros es un paso hacia la comprensión de la historia judía, la afirmación de su identidad y la reafirmación de su fe y sus tradiciones. Las reflexiones y enseñanzas que se centran en las historias sobre los tesoros del segundo templo sirven para enfatizar la importancia de recordar y honrar el pasado judío al mismo tiempo que se transmite la luz de la fe y las tradiciones a las generaciones futuras. Estas historias no sólo sirven como un recordatorio de eventos históricos, sino que también ofrecen inspiración y lecciones valiosas sobre la resiliencia, la fe y la continuidad del pueblo judío. La recurrencia a estas historias en la enseñanza subraya la relevancia de mantener viva la memoria histórica, recordar el pasado, especialmente en momentos de pérdida y destrucción como el segundo templo. Es fundamental para entender la identidad judía y su evolución a través del tiempo. Estas narrativas fomentan una conexión más profunda con la historia, permitiendo a las generaciones actuales y futuras comprender y apreciar las luchas y los logros de sus antepasados. respecto a la existencia de evidencias concretas sobre hallazgos de los tesoros del segundo templo, la realidad es que hasta la fecha no hay confirmaciones definitivas de tales descubrimientos. Aunque hay numerosas leyendas e historias sobre posibles localizaciones de estos tesoros y a pesar de las extensas búsquedas y excavaciones realizadas a lo largo de los años, no se ha verificado de manera concluyente el hallazgo de los artefactos específicos del segundo templo. La mayoría de los tesoros mencionados en estas historias siguen siendo efectos de especulaciones e investigación más que de evidencias concretas. La búsqueda continúa, impulsadas tanto por el interés histórico y arqueológico, por el significado cultural espiritual de estos tesoros que tienen para el pueblo judío. El misterio que rodea a los tesoros del segundo templo de Jerusalén constituye una faceta fascinante y significativa de la historia judía. Independientemente de si estos tesoros permanecen ocultos, se han perdido o están dispersos por el mundo. Simbolizan un vínculo inquebrantable con el pasado judío y se erigen como un testimonio perdurable de la tenacidad y la fe del pueblo judío. Es mi esperanza que el misterio del tesoro del segundo templo siga iluminando el camino del pueblo judío. Recordándonos la fortaleza encontrada en nuestra historia y la promesa de un futuro en el que continuamos forjando nuestra identidad y fortaleciendo nuestra fe. Que estas historias sigan siendo una fuente de inspiración y guía para las futuras generaciones, manteniendo vivo el espíritu de perseverancia y dedicación que ha caracterizado a nuestro pueblo a lo largo de los siglos. Nos seguimos viendo si Dios quiere.